La alimentación es uno de los principales factores de riesgo modificables que pueden prevenir y controlar enfermedades crónicas y mejorar la calidad de vida. Los resultados en las maestras sugieren que una proporción importante de docentes en México vive con enfermedades crónicas prevenibles con una alimentación saludable. Los beneficios para la salud. Una alimentación saludable tiene efectos positivos en el aprovechamiento académico. Estados Unidos observó que el consumo de bebidas azucaradas se asociaba con bajas calificaciones entre los estudiantes. Una alimentación saludable es relevante para el buen aprovechamiento académico de los estudiantes. El consumo frecuente de alimentos y bebidas ultraprocesadas se han convertido en un problema de salud pública en México. Los principales problemas de salud asociados a la ingesta de estos nutrimentos son el sobrepeso, obesidad, caries dental, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, algunos tipos de cáncer y enfermedades metabólicas como diabetes tipo 2 y colesterol elevado. El nuevo etiquetado frontal de advertencia en México permite identificar a través de los sellos octagonales en los productos procesados y ultraprocesados. Mala nutrición. El concepto de mala nutrición incluye la desnutrición, deficiencia de micronutrimientos y el sobrepeso y la obesidad. El sobrepeso y la obesidad se caracterizan por un aumento en el peso caracterizado por la acumulación de grasa por un desbalance entre la energía que se ingiere. Para prevenir el sobrepeso y la obesidad en los estudiantes debemos tener entonces diferentes acciones como la actividad física y uso del tiempo como parte de un estilo de vida saludable que además mejore su bienestar y calidad de vida. Se espera que en los próximos años la agricultura y la ganadería del planeta migre a una producción de alimentos sostenibles que genere más y mejor calidad con menos recursos. Los grupos de alimentos se dividen en 6. 1 verduras y frutas, 2 cereales, 3 leguminosas y alimentos de origen animal, 4 lácteos, 5 azúcares y 6 grasas. Estos alimentos se encuentran dentro de los mismos grupos que son equivalentes. Todos los alimentos contienen nutrimentos que se dividen en micro y macronutrimentos. Los micronutrimentos son las vitaminas y minerales los cuales no aportan energía. Los macronutrimentos son la mayor fuente de energía del ser humano y se encuentran en mayores cantidades en los alimentos de origen vegetal como frutas, cereales y tubérculos. 1. Recomendaciones para una alimentación saludable y sostenible. Una dieta saludable y sostenible tiene cuatro objetivos. 1. Logra el crecimiento, desarrollo y bienestar de las generaciones presentes y futuras. 2. Prevenir la mala nutrición. 3. Reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación. 4. Apoyar la preservación de la biodiversidad. La recomendación es para lograr una dieta saludable y sostenible. Disfruta tus comidas al convivir en familia. Una alimentación saludable a lo largo del ciclo de vida parte de la lactancia materna exclusiva por los primeros seis meses y complementada con alimentos saludables hasta los 24 meses de vida. Incluye verduras y frutas frescas. Bebe agua simple. Limita el consumo de alimentos de origen animal. Disminuye el consumo de alimentos ultraprocesados. Disminuye salados y embutidos. Come a diario alimentos integrales. Aumenta el consumo de las leguminosas. Además de tus actividades cotidianas, realiza por lo menos 150 minutos de actividad física a la semana. Compre alimentos saludables locales. Minimize el uso de plásticos y reduce la pérdida y desperdicio de alimentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!